Maluma dio apasionados besos a Eiza González y bailaron de cartoncito, que habrá pasado después. Luego de que descubrimos el romance de Eiza González, de 27 años, y el reguetonero Maluma, de 23, los volvimos a captar en otra cita, esta vez en un club de Los Ángeles llamado Avanú, donde no dejaron de comerse a besos una amiga cercana a ellos nos contó que los dos están encantados, mientras dure volvimos a ver a Eiza con Maluma en un bar desde julio han estado saliendo, aunque es complicado por sus agendas, que están muy apretadas dinos, que tan serias van las cosas entre los dos. No hay nada serio todavía, se están conociendo y se divierten mucho juntos. Son jóvenes y tanto Eiza como Maluma son muy pasionales, pero ya editan los mensajes en redes sociales porque les preocupa que los relacionen, pues no creen que esto dure, tanto por la distancia como por sus personalidades tan fuertes. Piensan que esto es pasajero, pero les gana la pasión cuando están juntos no pueden quitarse las manos de encima, hay mucha química entre ellos y no la pueden esconder. Como los viste esa noche en el antro, estuvieron platicando o fue puro beso no dejaban de besarse, pues aprovechan cada que se ven, ya que por sus agendas es complicado que coincidan. Maluma sabe que ella se ir con actores y futbolistas, y por el momento no le puede reclamar nada, ya que él también tiene sus romances en donde sea que llega, los dos viven sus relaciones como les gusta. Finalizó y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.